Hola amigas y amigos que tal como les va en el vídeo de hoy aprenderemos de manera rápida a cómo cambiar la foto de perfil de instagram en pc desde la computadora desde el celular supongo que todos saben pero en la computadora es distinto así que comencemos vamos a acceder a nuestra cuenta de instagram obviamente desde ya les pido que se suscriban porque este vídeo va a ser muy pero muy corto activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise siempre que yo subo vídeos compartan este vídeo y por aquí les voy a dejar algo muy bueno para que aprendan más sobre instagram ok ya estamos en nuestra cuenta aquí abajo fíjense entramos en perfil es simple pero no muchos están acostumbrados o no muchos usan instagram desde la computadora una vez aquí tocamos en nuestra foto de perfil hacemos clic y luego en subir foto ahora obviamente buscamos la foto en mi caso creo que la tengo aquí a ver voy a hacer clic acá y voy a mostrar o que se muestren los iconos grandes para que se me haga más fácil encontrar la foto yo por ejemplo voy a poner esta hacemos clic y pulsamos en abrir esperamos un momento dice se ha añadido la foto del perfil a ver vamos a actualizar la página y ahí está miren ya se cambió se modificó la foto del perfil de instagram y lo hicimos desde la pc espero que les haya servido el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita darle like comentar y todo lo demás cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chao